Por segunda ocasión, la Universidad Autónoma del Estado de México presentará el Salón del Automóvil, Arte y Cultura, exposición que tendrá lugar en la Unidad Deportiva San Antonio Buenavista. La idea que nos ha instruido y que nos ha transmitido nuestro rector es continuar con este esfuerzo de que a través del automóvil tengamos un canal, un vehículo de comunicación. Evento que se llevará a cabo en colaboración con Autoclub Ponce y Mustang Club Toluca. Los días 27, 28 y 29 de enero del próximo año. Este año vamos a conocer algo más importante, lo que le dio al automóvil el valor de ponerlo como un ícono a nivel mundial en la industria automotriz. Además se contará con tres pabellones que incluyen la historia gráfica del automóvil, autos antiguos y clásicos, así como el Mustang Performance, entre otras actividades. Adicionalmente a los tres pabellones se contará también con la asistencia y la exhibición por parte de diferentes instancias de seguridad pública, como es la Secretaría de Marina, la Comisión Estatal de Seguridad, quienes están exhibiendo los vehículos históricos y modernos que tienen. Para esta edición se espera la asistencia de por lo menos 60 mil personas, además de la presencia de asociaciones nacionales de clubes, instituciones públicas, agencias automotrices y más. Con imágenes de Jesús Gil, informó para Nuestro Mundo, Karina López.